Hola que tal, soy el Dr. Osvaldo Lacheta, cirujano coloproctólogo aquí en el Instituto Médico Langley y te voy a platicar un poco sobre el síndrome de intestino irritable, los cuidados que debemos tener y puntos claros sobre estos síntomas. El síndrome de intestino irritable es una enfermedad del tubo digestivo la cual se caracteriza por trastornos del patrón evacuatorio y dolor abdominal los cuales pueden ser crónicos y recurrentes. Las causas del síndrome de intestino irritable son multifactoriales eso quiere decir que no existe uno en particular que lo origine y pueden ser varios trastornos desde los psicológicos los pacientes que tienen depresión, ansiedad, estrés obviamente el uso crónico de medicamentos pacientes que tienen mala alimentación en el 80% de las veces se sabe que esa es la principal razón alto consumo de irritantes, bajo consumo en fibra, bajo consumo en agua cualquier otra sustancia tóxica para el cuerpo. Tratamientos generales que se pueden incluir para este tipo de pacientes pueden ser los siguientes, obviamente si los problemas son psicológicos hay que darle atención a la depresión, a la ansiedad o al estrés hay que retirar de la alimentación y de la ingesta crónica el alcohol, los picantes, los irritantes aumentar la ingesta de agua y fibra. Datos de alarma que tenemos que tener en cuenta pacientes que tienen el dolor abdominal el cambio en patrón evacuatorio pero si esto le veremos es una persona de más de 50 años que tiene familiares con el accidente de cáncer de colon que están presentando sangrado que están presentando mojo en las deposiciones o bien tenésimo que es la sensación de querer seguir pujando o evacuando sin la salida de material hay que hacernos una cronoscopía no podemos estar pensando que es una simple colitis espero les haya gustado el video y haya quedado claro hay que hacernos una cronoscopía si se cumplen estos criterios mencionados y recuerden que aquí en el Centro Médico Langley tenemos toda la tecnología y la experiencia para resolver su problema